Hola, ¿qué tal? Les hablo desde el atelier. Les voy a presentar hoy todo un contenido de planes de estudio que se llama Colorplan, en el cual van a poder optar por una formación muy abarcativa para coloristas, DIT, coordinadores de post y supervisores de post. Ahora los cursos que yo daba antes son todas materias de una gran carrera. Les voy a presentar un poco toda esta programación de materias, que son todas correlativas, las cuales se pueden cursar de manera regular, con exámenes, y también de manera libre. De manera libre estas materias se pueden rendir aprobando un examen de ingreso previo. La idea es nivelar y profundizar en todos los tópicos que vamos a tocar. Hay un curso base, el cual tienen que cumplir todos los que quieran optar por formación de colorista o DITs, y también los supervisores de post. Ese primer curso base tiene seis materias, que son teoría del color, electro óptica, gestión del color, operadores de color, digital media y fotografía básica. Son contenidos que van a servir para introducirse en el mundo de la imagen digital. Y en teoría del color vamos a poder utilizar los apuntes que yo escribí. Son apuntes originales que vengo escribiendo después de años de estar dando clases, todos en castellano, los cuales van a poder acceder libremente todas las veces que sean necesarios. Y estos apuntes exclusivos son una cantidad de información importante, la cual van a poder consultar constantemente, van a tener que pasar por evaluaciones, clases online, clases grabadas. El sistema del color plan es un sistema híbrido donde van a poder tomar algunos contenidos que van a estar grabados desde el atelier y otros contenidos que se van a dar de manera presencial a través de streaming o, si la pandemia lo permite, también en el propio atelier, con todo el equipamiento que tiene atelier para dar clases. Estos cursos van a estar dados por mí, yo soy el director de esta carrera, y también por profesionales que van a poder dar desde el atelier mismo, online, presencial, si la pandemia nos lo permite, y también a través de una conexión vía streaming del docente, el cual vamos a poder ver desde el propio atelier o bien directamente en un sistema de streaming. Gestión del color, que es ACCHDR, esos apuntes seguramente muchos los conocen, la cantidad de información importante para comprender cómo se administra color en cualquier proyecto, que pueda tener o no efectos visuales. Esa administración se puede hacer con ACES, se puede hacer sin ACES, y también puede o no necesitar conocimientos de HDR. Así que todos esos conocimientos se van a ver en gestión del color, que es la tercera materia. Luego, operadores de color, y los operadores de color son toda la matemática aplicada en cualquier software. La matemática no suele variar, lo que varía es a veces cómo se concatenan esas funciones matemáticas en un algoritmo. Vamos a ver también todos los fundamentos del media digital. Esos archivos digitales tienen compresión, tienen sus propios espacios de color, tienen contenedores, códecs. Así que vamos a hacer un repaso total de todos los sistemas de compresión, todos los formatos de archivo que existen. Y como sexta materia, fotografía básica. Comprender lo elemental de la fotografía para tener una buena comunicación con el fotógrafo, si siendo DIT es imprescindible, y como colorista también. Ese es el curso base elemental que es obligatorio para todas las formaciones. La primera especialización que voy a describir es la de DIT. Los DIT van a tener que estudiar optoelectrónica, o sea, tecnologías de captura y cómo se hace una prueba de cámara. Comprender la optoelectrónica les va a servir para poder manejarse con cualquier cámara, entender todos sus parámetros. Es un repaso por la física elemental de la captura de imagen. Y después de esa materia, ir hacia una materia que es data wrangling, la cual puede ser una materia que dé una validación intermedia antes de terminar la carrera de DIT. Data wrangling, se estudia, digamos, cómo se hacen reportes de cámara, cómo se hace el offload, toda la administración de archivos que se hace en set para guardar copias de seguridad de diferentes cámaras que participen de un rodaje. Las siguientes materias son de on-set grading, donde hace falta saber lo elemental de corrección de color o hacer una buena primaria. En el atelier contamos con loot boxes, vamos a contar con cámaras profesionales y con licencias de Silverstack y Livegrade. Además vamos a tener accesos a diferentes soluciones de corrección de color que son de Colorfront y también de Filmlight. La última materia para la formación del DIT sería entonces Digital Lab. En el Digital Lab la tarea es ingestar metadatos, crearlos o adherirlos al media que fue capturado y también generar dailies en el propio set. Para eso vamos a tener que entender los pros y los contras de cada formato, estimar velocidades, benchmarks y un montón de cosas más. Bueno, después de eso tenemos la formación de coordinación de post. En la formación de coordinación de post no hace falta tener hecho el curso base, las primeras seis materias, porque se trata más de comunicación y agenda y tener una visión panorámica de todos los procesos de postproducción y de cómo comunicar diferentes departamentos entre sí. Eso sí, esta formación es imprescindible, junto con todo lo que dije antes, para optar por una especialización que se llama supervisión de post. El supervisor de post es un rol que exigen las plataformas y que tiene el rol, dentro de otras cosas, de diseñar todo el pipeline, los automatismos del flujo de trabajo y también comprender los protocolos de estas plataformas que hacen originales. Entender su léxico, cuáles son los requerimientos técnicos, estudiar las planillas que tiene que completar un supervisor de post y con eso, digamos, con esas dos materias de especialización, ya tener la capacidad indispensable para encarar este rol tan novedoso y cada vez más solicitado en cualquier producción. Bueno, por otro lado tenemos la formación del colorista. La formación del colorista empieza a través de una primera materia, tiene que hacer el curso base, el que termina en fotografía, donde empezamos por el conformado. Una cantidad de contenidos que yo vengo dando ya hace tiempo, combinados con cosas nuevas, donde vamos a ver cómo interactuar con el departamento de editorial y cómo se exporta un timeline para que se pueda conformar en color. Es la primera de las tareas que hace cualquier colorista y esto a veces lo puede hacer un asistente. Van a ver que hay una validación intermedia que es el de asistente de color. Así que el conformado incluye también un poco de conocimiento de softwares de edición, como Premiere, Final Cut, Avid y también Resolve, que es un excelente editor. Bueno, en el conformado hay diferentes protocolos que ustedes van a poder optar. También tenemos otras materias que son, por ejemplo, la siguiente, interfaces y scopes. Entender cómo funcionan los scopes, las monitorizaciones, entender estos instrumentos que están acá. El 1931, el 1976, el vectoroscopio, exactamente qué es lo que expresan, las formas de onda. Hay cambios de modelo constantemente y los gráficos varían mucho. Entonces lo bueno es comprender cómo funciona el scope y comprender cómo funcionan las interfaces de color en general. Las interfaces de color pueden ser gráficas o físicas, por ejemplo, un control, un surface, o bien una gráfica dibujada. Esas gráficas expresan parámetros que ya estudiamos desde la matemática del color, así que ahora tenemos que estudiar solamente su expresión gráfica. También tenemos una siguiente materia que es la de continuidad y la continuidad es una de las primeras cosas que tiene que saber un buen colorista, ¿no? Saber hacer continuidad para que una escena completa parezca transcurrir en un mismo espacio diegético. Bueno, para hacer buena continuidad hay que saber utilizar los scopes y por eso son correlativas todas las materias. Con esta materia de continuidad aprobada a través de un examen se puede hacer una validación intermedia como asistente de color. Después de esa validación empiezan especializaciones cada vez más complejas como restauración de material de archivo. Para hacer buena restauración de material de archivo hay que saber de artefactos analógicos y digitales y cómo mejorar la calidad aparente de cualquier archivo. Así que son procesos que no son exactamente correcciones de color solamente sino procesos de mejora aparente de la imagen. Después hay aplicaciones especializadas que vamos a repasar por encima. Después tenemos otra materia que es estilización de color y detalle donde aprendemos a hacer estilos o looks en inglés. Ese look, digamos, puede estar dividido en el detalle, lo espacial de la imagen y el color en sí mismo. Esa estilización tiene que estar en función del relato audiovisual y por eso vamos a ver narrativa. En narrativa vamos a ver estructura dramática y diferentes conceptos de la lingüística, entender la propia semántica y semiótica de la imagen para con el color contar. Un contenido que me parece imprescindible para cualquier colorista que está trabajando en función de una trama dramática. También lo que vamos a ver después de eso es el control de calidad. El control de calidad es un proceso posterior al grading que necesita el colorista superar y hay diferentes criterios de controles de calidad. Las plataformas tienen uno, el broadcast tiene otro y también hay etapas de pre control de calidad que puede hacer el propio colorista con herramientas que están casi siempre disponibles en los software de color. También vamos a entender cómo funciona el control de calidad de empresas dedicadas a ese control de calidad, cómo hacen los reportes y cómo el colorista defiende de alguna manera su trabajo frente a ese reporte. Bueno, luego hay una materia que es intercambio con VFX y Motion Graphics, todo un mundo aparte, donde hay que dar material a diferentes departamentos, dar también una pauta del color que se va a hacer a través de diferentes metadatos que van a representar el color que está haciendo el colorista, para que tengan una idea los diferentes departamentos de cómo va a ir la imagen procesada en el último paso que es el color siempre y también cómo recibir y enviar archivos. Todo un tema que, si no se sabe bien cómo se hace, puede traer muchísimos dolores de cabeza y transformar al colorista en un mero editor. Si eso se sabe hacer bien, el intercambio puede fluir mucho mejor. Finalmente, las tareas de delivery. Podemos masterizar en HDR y luego hay que hacer versiones, o masterizar para televisión y después hay que hacer la versión para el cine. Cambian los espacios de color, cambian los formatos de archivo, hay archivos de authoring, como el DCP o el IMF. Y bueno, todas esas tareas de delivery se estudian en una materia final donde vamos a utilizar el color front transcoder o diferentes software de color que tienen capacidad de hacer delivery. Y bueno, ese sería la currícula completa del colorista. Así que bueno, van a poder optar por formaciones como DITs, como coloristas, como coordinadores, como carrera corta parte o como supervisores de post. Esas cuatro formaciones están adentro de este color plan que voy a publicar en breve, todavía sin fechas y sin los precios, pero bueno, quería adelantar estos contenidos desde el atelier y voy a aprovechar y les voy a mostrar un poquitito más las instalaciones con nuestro telefonito. Así que voy a dejar por un momento el micrófono y ponerles alguna música. Bueno, como verán, tenemos entonces un montón de software y hardware disponibles. La idea es que utilicen todas las aplicaciones que tiene el atelier. También pueden optar por los cursos online y utilizar versiones de estudiante de cualquiera de estas aplicaciones. Siempre y cuándo tengan el hardware adecuado para poder correrlo. Y también tenemos diferentes recursos disponibles como las loot box que ya les conté. Un proyector que cubre P3 también para hacer una experiencia de color en proyección. Y también tenemos diferentes consolas de color como Element, como Ripple y también vamos a tener MacBook Pros para poder trabajar con carros DIT, que son los que en general se van a encontrar en las situaciones de rodaje. Bueno, espero que les haya gustado todo este punteo inicial del color plan. ¿No? Esta currícula va a estar disponible online en breve y tengo que definir todavía las fechas de inicio de cada materia y los costos totales. Bueno, gracias por la atención. Espero verlos pronto online o presencial en lo posible. Y bueno, bienvenidos al Atelier 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!